Aquí estamos, estamos vivos en medio de esta prueba. Porque yo soy negro, la sonrisa blanca. Vengo del departamento del Chocó, de corregimiento de Santa Bárbara, municipio de Rídero. Soy de Tumaco, Nariño, llegué a esta ciudad en muchas oportunidades. La cocina del Pacífico es curulau, sabor y mucho yenqueré. Yo empecé a cocinar pescado a la edad de unos 7 años con mi madre. Crecí cerca más, rodeada de mucho cabine. Un plato muy tradicional del Chocó que se llama tapá. Nosotros solíamos salir con mi papá tipo 10 de la noche y nos daban 3, 4 de la mañana y todavía estábamos pescando. Voy a hacer un alojo enrumbado para poder sacar la leche al coco. Lo pongo a cocinar un poquito y ahí lo hico. A juego lento y se tapa en ese medio con hojas de plátano. De tanto luchar siempre con la nuestra nos salimos. Nuestros ancestros desde pequeños nos enseñan a preparar el pescado. Esta es la hierba azotea llamada Chiyangua, chilarán, en el Pacífico. Esta viene de la familia del cilantro. Por ser parte de Salistre del Pacífico Sur, bota un aroma diferente. Yo miraba a mi abuela que cuando ella estaba cocinando cantaba un abozado o cantaba un alabado. Aportar a Bogotá con la gastronomía del Pacífico. Una cosa es el amor que uno le coloque a lo que hace. Su cocina a base de todo ese amor por nuestra tierra, por nuestras raíces. Los invito a almorzar a la pesca de día. Sigan a almorzar, sigan a almorzar. Sancocho de pescado, arroz con copi, patacón, pisao. ¡Suscríbete al canal!